Para nuestra reflexión personal, Señor, líbranos del mal. Es bastante fácil que el milagro que nos relate la evangelista Marcos de la expulsión del maligno no resulte lejano porque a nosotros esos comportamientos nos parecen más bien propios de personas enfermas. Sin embargo, no podemos cerrar los ojos ante la presencia del mal en el mundo y también en nosotros. Lo que solemos llamar tentaciones no son sino manifestaciones de ese espíritu del mal que nos inclina a hacer lo que no debemos y nos frena cuando queremos hacer el bien. Seguro que en más de una ocasión hemos experimentado esa presencia del mal en nosotros, ese mal que nos empuja a comportamientos con los que nos podemos sentir identificados con el personaje del Evangelio. Nos revelamos ante alguna situación que no nos gusta. Nos sentimos mal cuando nos ofenden, nos humillan, nos desprecian, no nos valoran ni nos tienen en cuenta como nosotros quisiéramos. Nos sentimos heridos en nuestro orgullo cuando no somos el centro de atención. Y los protagonistas de todo. Necesitamos acudir a Jesús para que nos dé su fuerza y su espíritu que nos libre de todo mal.